María de la Ole Járraga María de la Ole Járraga es una de las intelectuales y políticas más relevantes de la historia de la España reciente. Nacida en San Millán de la Cogolla en 1874 y fallecida en Buenos Aires en 1974, durante sus casi 100 años de vida mantuvo una intensa labor como pedagoga, como escritora, como defensora de los derechos de la mujer y como activa militante del Partido Socialista Obrero Español. Su nombre aparece muchas veces asociado al de su marido, el director de escena, empresario y escritor Gregorio Martínez Sierra. Es sabido que María escribió una buena parte de la obra firmada por Gregorio. De hecho, algunos piensan que fue autora de la totalidad de su obra. Y continuó haciéndolo incluso después de su separación matrimonial, cuando Gregorio se unió a la actriz Catalina Bárcena. Por motivos que nos resultan difíciles de entender, María renunció a estampar su firma en la vasta obra dramática y ensayística que figura bajo el nombre de su marido. Tras concluir sus estudios en la Escuela Normal de Maestras, María Lejárraga ejerció la docencia durante unos años, hasta que decidió dedicarse por completo a la escritura, aunque nunca abandonó su preocupación por la educación. En 1905 obtuvo una beca que le permitió viajar por Bélgica y por otros países europeos para conocer sus sistemas pedagógicos. Fue en Bruselas donde entró por primera vez en una casa del pueblo, lo que influyó vivamente en su camino político. El exitoso estreno de Canción de Cuna, más tarde llevado al cine en diversas ocasiones, constituye el primer hito en la carrera teatral de los Martínez Sierra. Más adelante vendrán Primavera en Otoño, Mujer, Seamos Felices y Sortilegio, o los libretos para las golondrinas, Tussandizaga o para el amor brujo de Falla. Junto con Gregorio participa intensamente de la brillante vida cultural española de las primeras décadas del siglo. Trata a músicos como Falla, Turina o Usandizaga, a poetas como Juan Ramón Jiménez, a dramaturgos como Lorca, Benavente, Arniche y Solos Quintero, o a pintores como Rousiñol e interviene en la puesta en marcha de empresas editoriales como Helios o Renacimiento. Además, María Alejárraga escribe artículos, ensayos y conferencias que reivindican para las mujeres un papel diferente del que tradicionalmente se le asigna en la sociedad española. Pero incluso estos trabajos de carácter feminista aparecen firmados por Gregorio Martínez Sierra. Sin embargo, en estos años María participa en la puesta en marcha de diversas organizaciones que reivindican la presencia pública de las mujeres, como el Liceum Club, la Unión de Mujeres de España o la Asociación Femenina de Educación Cívica, de la que emanará el célebre Club Amfístora, que tanta atención prestó al teatro lorquiano. Más tarde formó parte del Patronato de la Protección de la Mujer y del Comité Nacional contra la Guerra y el Fascismo. En 1931 ingresa en el PSOE y dos años más tarde se presenta a las elecciones por la circunscripción de Granada. Pese a la victoria de las derechas, su partido obtiene tres diputados. Uno de los escaños corresponde a María Alejárraga García de Martínez Sierra, como consta en el registro del Congreso. Sus intervenciones como diputada fueron incisivas y valientes y se mostró especialmente activa ante la represión de la Revolución de Asturias en el 34. Ya en el exilio, narró los pormenores de una dura campaña electoral por los pueblos granadinos y por otros lugares de España, en su impagable libro de memorias, Una mujer por caminos de España. Durante la Guerra Civil, prestará servicios en la legación española en Berna y más tarde, en Bélgica, atiende a los niños españoles acogidos por aquel país hacia el que María expresó siempre un profundo agradecimiento. Se traslada después a Niza, donde sufrirá la ocupación alemana y vivirá con gozo la liberación. Permanece un tiempo en esta ciudad francesa, donde se enterará por la radio en el 47 de la muerte de Gregorio. Compone allí su libro de memorias, Una mujer por caminos de España y Gregorio y yo, medio siglo de colaboración, que firmará ya como María Martínez Sierra. Viaja a Estados Unidos con el propósito de trabajar en el cine, pero la tentativa resulta fallida. Entonces se desplaza a México y después a Buenos Aires, donde vivirá sus últimos años. Trabaja con intensidad. Traduce a Sartre, a Adamov, a Nhuil, a Ionesco, a Metterling, a Thor von Wilder, a Ben Johnson. En los años 50 escribe Viajes de una gota de agua, tres piezas teatrales para niños. En 1960 publica Fiesta en el Olimpo, una compilación de cuatro textos dramáticos de muy diversos estilos y una composición miscelánea titulada Televisión sin pantalla, que incluye textos dramáticos y narrativos breves. Resuenan en estas obras los doloridos ecos autobiográficos, pero sobre todo, atraviesa a sus páginas la preocupación dominante en su escritura y en su trayectoria política y vital. La situación de las mujeres en el ámbito público y familiar. Un corresponsal de prensa que visita a doña María en el sanatorio en el que fallecerá poco después, la encuentra leyendo tirano banderas de Vallenclán y evocando sus años juveniles como maestra de escuela. Vallenclán y evocando su escritura en el que fallecerá poco después, las goz Frostas. 계 grassroots es la naturaleza.